Chicos, es otro día y ahora venimos a Beach Park, ya estuvimos un ratito en la playa pero ahora es un parque acuático con toboganes, mucha diversión, así es que vamos a ver qué tal nos va ahí, ¿estás listo Karim? ¡Sí! Creo que hay animales, no estamos muy seguros, no sabemos qué nos espera, así es que acompáñenos Ya vamos para agarrar una, ¿cómo se llama? Una cosa de esas, una salvavidas de esos Para ir al río rápido, este es el parque, miren, ¡wow! Se ve bien padre, vean eso, esa cosa yo creo que esa cubeta gigante se llena de agua y luego se da vuelta Acá va Dylan, ahí va Karim, ahí va mamá, van a ganar uno de esos para subirse y dar la vuelta por todo el parque La verdad no sé cuántos toboganes tenga, pero sí se ven algunos por allá en el fondo, vean Allá se ven unos toboganes, ya empezó a llegar mucha gente Todos estos yo he visto en internet que se acaban y luego ya no consiguen ninguno Así es que, como llegamos temprano, vamos a ganar uno Y ahora sí, les hacemos un recorridito Miren, Karim ya agarró uno, él va a ir solo, dice Y mamá agarró uno de dos para irse con Dylan, yo creo Ahí están ya listos Ah, el agua está bien rica ¿Sí? Sí, está súper rica ¡Eh, Dylan! ¡Saluda a Dylan! ¿Qué Dios? A ver, te voy a poner aquí los pies ¡Guau! Se ve súper padre ¡Les empujamos, nos empujamos! ¿Ocupan ayuda? Sí ¡Ahí va la ayuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí van! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! Miren, ya dimos una vuelta, de hecho ya ahorita almorzamos Sí, almorzamos Pero les vamos a enseñar la vuelta que está bien padre Hay una zona bien rápida, ¿verdad? Hay como una cascada que te avienta súper fuerte Karim se aventó solo, ¿verdad? Ajá, y luego ahora me voy a aventar con papá Así es que vamos al recorrido para que vean cómo es Primero vamos a subir por ahí, es lento Pero bueno, ahorita les enseñamos cómo sube Miren, esa es la primera zona, ahí va mamá y Dilan Ahí subes, como una especie de elevador, algo así Ahí vamos a subir también nosotros ¡Allá van! ¡Adiós! Mamá ya va a bajar y Dilan también ¡Adiós! Así es como se ve para atrás ¡Ay, me mareo! Ahí va Karim, ¿estás listo Karim? ¡Me mareo! Esta es la bajada chicos ¡Wow! Y el lentecito, el lentecito Ahí vamos Pero esto no es lo más extremo Ahorita van a ver lo extremo Allá está la zona de juegos del castillo Ahorita vamos a ir con Dilan Para ver si se divierte Ahí está bien padre, de aquí se ve muy bonito Y acá, Cori, muy bonita El Dilan, ¿qué tiene Dilan? Es un perrillo Tomame el agua de la chupa, el agua de Dilan No te tomes esa agua Dilan, está fea Miren, yo tengo la pelota Ahí se la va a meter a Dilan Una, dos, tres ¡Oh! ¿Sí cayó o no? Sí Eh, punto para papá Ahora le toca a Dilan A ver si mete punto Dilan, vamos a ver Ahí va el tiro ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Oh! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh, punto! Pensé que se había ido Por eso no grabé bien ¡Ah! Karim no tiene punto Y ya se nos perdió ¡Agárrala! ¡Eso! Miren, aquí hay varios puntos Por ejemplo, este se llama Agua Blanca Y nos lleva hacia un tubo Pero ahorita está cerrado Creo que no está funcionando Igual allá hay otro que se llama Storm Chase Hay varios Ah, yo me estaba metiendo al Storm Chase Miren, acá hay otro que se llama Gale Force Pero haces como fila Y después ya lo... Y después ya te avientas Papá Eh Dice Karim que él se iba a meter al Storm Chaser Que es como una especie de simulador de tornado ¡Wow! Pero no sé cuánto tarden las filas Yo nunca veo que se muevan Pero quién sabe Allí hay uno de piratas Pero está cerrado ¡Oh! Y aquí había un cocodrilo Y una víbora Y aquí está el chorro de agua Vamos a ver Sí, Dylan ¡Sobrevive! ¡Al chorro de agua! ¡Uh! ¡Ah! Ya te he visto al ver Karim ahí ¡Hola! A ver chicos Ya llegamos a la zona extrema Estamos preparados Porque allá hay una caída Una caída libre Y la vamos a grabar Vamos a ver qué tal ¡Ahí vamos chicos! ¡Ah! ¡No! ¡No veo! Aquí está la bajada ya A ver, creo que vamos primero nosotros ¡Wow! ¡Ya viene mamá! No sé si lo alcanzan A ver ahí viene Y aquí está súper rápido ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡A golpe! ¿Cómo vas Karim? ¡Uh! ¡Uh! Van viendo hacia atrás Bueno vean Ahí viene Cody Y Dylan Ok, creo que sí sobrevivieron ¡Wow! Estuvo extremo ¿Verdad Karim? Hubieras volteado hacia mí Para que te vieras No vieron la cara de terror De Karim Espero haber grabado bien Yo tuve cara de terror Miren, viene otra parte Y en otra parte Aquí sí vamos a grabar Si yo pienso Para que ustedes vean ¡Vamos! 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 ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Uh! ¡Ya no los vemos! ¡Ah sí! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen a tope! ¡Oh! ¡Estamos chocando con un amigo! ¡Katina viene como si nada Jugando con la pelota Y nosotros gritando Y toda la cosa ¡Woohoo! ¿Qué tal Karim? ¡Woohoo! ¿Qué tal Karim? ¡Woohoo! ¡Super padre! ¡Uy! ¡Vean eso! ¡No! ¡Mi celular! ¡No va a sobrevivir! ¡Mira esto! ¡No Karim! ¡No! ¡Mi coto! ¡No! Ya como cae el agua De allá de arriba Miren De ahí De esos toboganes Es por donde salen Donde están haciendo fila Saldríamos por ahí ¡Ey! Karim ya se me cayó Es que quería grabarles Como que hay algunos Para que ustedes vean Pero Nadie viene Miren Ahí viene alguien ¡Ay! Estoy grabando al revés Pero bueno Espero mamá lo arregle En la edición Así cae No cae tan extremo Ya llegamos A la zona Del castillo Es una cubeta gigante Aquí hay varios toboganes Como pueden ver Aquí bajas Bajas tranquilo Creo Miren Aquí este es un como barco Es una resbaladilla Miren Ahí ya están En el barco Ah Aquí Cae blandito Ahí viene ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Acá hay más resbaladillas Estas sí son más rápidas Porque traen agua Tú vance por ahí Karim Dile a Dylan Por dónde Mira para esas Miren Por aquí te metes ¡Wow! Está bien padre Está bien bonito Por adentro Ahí viene Karim Mi mamá Vamos a ver ¿Qué tal les va? ¡Una! Ahí vienen Ahí vienen ¡Ah! Te cae de un agua ¡Woohoo! Está padre Está chido Ahora estoy metiendo todo el agua en la boca No sé por qué ¡Ale Karim! Karim es muy extremo Que le gustó ese de niños Ahí es donde se trae a todos lados Andamos investigando todo Porque no conocemos ¡Estoy triste! ¡Wow! Creo que por acá anda Bar Karim Esperen ¡Oh no! Aquí hay mucha agua ¿Hay algún tobogán o no? No sé Está bien padre aquí adentro ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Agua! Hoy no nos vaya a caer lo de la de esta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Creo que eso está a punto de dar vuelta ¿Eh? Espero que siga escuchando ¡Ay! ¿Qué pasó? Como la jugueta esa Se me hace que va a dar vuelta Y va a caer mucha agua Vamos a ir juntos ¿Ok Dylan? Tú por este lado Y yo por este ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sale! ¡Ahí va Dylan! ¡Uh! ¡Ahí voy yo! ¡Wow! ¡Muy padre! ¡Ahí viene mamá! ¡Ahí viene Karim! ¡Ya les digo que no sé si se escucha mi micrófono Porque ya se me mojó todo ¡Ah! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí va! ¡No llega hasta acá! ¡Dale! ¡De sentón! ¿Qué había arriba? ¡Ahí había puros chorros de agua por dentro entonces! Dylan quiere jugar aquí un ratito Vamos a jugar Te lo voy a aventar Dylan ¿La atrapas? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡No la atrapaste! ¡A ver esta! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ustedes la atraparon! ¡Ahí va! ¡Ahí va Dylan! ¡No la atrapas! ¡Ahí va Dylan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Más lejos! ¡Con ese! ¡Con ese! ¡Me toca a mí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pawn! ¿Te gusta el agua? ¡Nos vamos a subir Karim y yo al tobogán! ¡Vamos a la hija del tobogán! ¿Van a salir por estos tobogán? ¡Por el verde creo! ¡Órale! ¡Y por acá te subes! Me parece! ¡Sí está grandecito el verde! ¡Vean! ¡Se viene desde allá de arriba! ¡Wow! ¡Karim va a hacer eso! ¡Y luego sales por acá! ¡Ahí viene Karim! ¡Ahí viene Karim! ¡Ahí viene Karim! ¡Wow! ¿Qué tal Karim? ¡Está bien! ¿Sigue mamá o no? ¡Mamá sí va a lanzar por el morado! ¡Pero ahora se va a lanzar por el verde! ¡Porque el morado está bloqueado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡El morado está bloqueado! ¡Viene mamá! ¡Wow! ¡Viene súper rápido! ¡Wow! ¡Tragó agua! ¡Bien! Oigan, estuve como media hora grabando que salieron Hay fila arriba ¿Hay fila? Sí, gracias Aguas, porque viene gente ¿Sí? Pero tú venías mucho más rápido que Karim A lo mejor se levantó Ah Allá está aquel, mira Ahora papá y Karim se van a aventar por el tobogán rosa Es el más largo Yo me aventé por el verde Vamos a ver cómo les da Ok, allá arriba se ve papá y Karim Vamos a esperar por acá Ahí está, ahí va Karim Ahí va Karim, ahí va Karim Se va a aventar Listo, ya se aventó chicos Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo sale? Mira, mira, se va a aventar por aquí Karim Ay, Dylan está enojado Ahí viene Karim Y Dylan quiere que lo acompañe ya Pero vamos a esperar a papá ¿Qué tal? ¿Cómo se fue? Está bien rápido ¿Está bien rápido? Hace para acá, vente ¿Ya sigue papá? Allá está papá arriba Allá está papá Ya está aventando Yo también ahorita me quiero aventar por el rosa Ay, ay, creo que ahí se escucha Ahí se escucha Allá ¿Por qué salió de espaldas? Salió de espaldas ¿Por qué terminaste de espaldas? Porque quise agarrar mis lentes Porque se me estaban agafando Ahí se me iba a agafar Y me volví a agarrar Está más chido el rosa Sí, pues yo creo Está chido Chicos, ahora sí nos vamos a aventar de nuevo Y vamos a tener a Karim de frente Ahora sí para que vean la caída libre Vamos a darnos un poquito la vuelta Para que vean si Karim tiene miedo o no tiene miedo Vamos a averiguarlo Ahorita Ahí vamos chicos Vamos a tope Vean que rico se ve El pico Karim Arriba las manos Karim Me tocó a mí el agua Ahí vamos Ahí viene otra Ahí viene otra Una más Una más Chicos, hicimos fila para esos Pero no hombre ¿Verdad Karim? Estuvimos como media hora Y no avanzaba nada Se viene otra Se viene otra Se vienen las olas chicos Andábamos perdidos Ya cuando ya nos vamos Ya después de que no jala mi celular ¿A poco? No te creas Ey, ven acá Mamá compró para los celulares para que ya no se mojen Orale De seguro se lo vendieron tres veces más caro lo que vale Gracias Gracias A ver Karim Te ayudo para que no te caiga A ver, suelta la cucharita ¿Qué sabor? ¿Cómo sabe? Está rico Vente, vamos acá Y la pelota Listo, Dylan Ay, no, hombre, Dylan ¿Qué es eso? No, hombre Ok Hola, Dylan Quírate Oye, Dylan Ya nos vamos Vámonos No se quiere ir Ya nos vamos Karim Karim Es lo que dirán los papás Karim quiere ir a la tiendita de Aquí está la entrada Ah, vamos a ver si compramos algo Vamos Vamos a la tiendita a ver si compramos algo Miren, ya nos salimos de la bañada Y ahora vamos a ver Creo que había una tiendita No sé si sea como de recuerdos o algo así Karim quería venir a ver Creo que esa zona no se las enseñamos Es de los lockers Y los cambiadores Y esas cosas Ah, mira Dice aquí Limit stock only ¿Para qué es esto? Sí, son llaveritos que puedes comprar Pero dice que es limitado ¿Por qué? Que no te las pierdas No, o sea que Van a salir por tiempo limitadas Ah, ok, ok Luego le busqué algo Le busqué algo Yo no la voy a vender después Ah, es que se tiene el nombre anterior también Porque así se llamaba antes Ah, ok Slitter van Le busqué algo Y ahora se llama diferente Le busqué algo Es limitado, es lo que les quedó Lo que les quedó Oh, está padre Y si suena Y si suena Ah, yo quiero una Acá hay flamingos Flamingos No son flamingos Flamingos bebes ¿Para qué es esto? Mamá está Es un servilletero Servilletero Es cierto No, no sé Ah, para las toallas dice Para las toallas Dice towel clips Ah, para ahí No entiendo Peluches de tiburón Peluches de tiburón De tortugas Mira, es de pulpo ¿De qué? De pulpo De pulpo Vean eso De ballena De flamingo Grande De nemo ¿Qué? Ahí de nemo Ah, me gusta este Mira Vengan, vengan Y se está en el agua ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Se estaba aquí Y se está en el agua Ah, ahí estábamos Mamá, yo quiero este Órale ¿Qué pasa? Para los cuartos ¿Verdad? Guau ¿Qué viste, Dilan? Yo le dije a esa mamá ¿Qué es? Eso crece Es una mantarraya Una mantarraya Y crece con el agua ¿Vos quieres eso, Dilan? Es para que la pueda jugar Guau Un tiburón se salió al canso ¡Va! Se va a comer tiburón Hay muchos juguetitos ¿Qué es eso? Mira, papá Nada en el agua Ah, nada en el agua Es esta tortuga Pero nada en el agua Mira, mira Mira, chicos Mira Muchas cosas Ey, no le estén jalando No, 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 Dilan Porque se mueve y se cae No, Dilan Yo quiero ver esto Yo quiero ver este A ver, ya decidieron Dilan va a comprar este Que es una mantarraya Que crece, creo que con el agua O no sé Algo así Va a ir creciendo Y Karim creo que va a querer Un diente de tiburón ¿Verdad, Karim? Ajá ¿O qué? O un llavero No sé Es que todo está muy padre Pero lo único que más me interesa mucho Es el diente de tiburón Miren, aquí están Con esos dientes A ver, busca cuál te gusta más Estos son los mismos Ya digo Es un caracol Ah, miren, Dilan Encontró esto Que yo no había visto Está lleno de caracoles De aquí De esta playa Ahí hay otro caracol Oh, wow Miren, chicos Es donde se cayó Una bola Sola Oh, wow Y el otro se rompió ¿En serio? Sí, mira Ah Listo Bien gastado Ya Miren, Karim me agarró Ese diente de tiburón A ver Ten cuidado Porque te corta, Karim Oh, Karim ¿Por qué haces eso? Vámonos Dilan quiere que le hablan a ¿Cómo se llama esta cosa? Medusa No Ah, sí Mantarraya Mantarraya, sí Medusa Ah, miren Ah, está aguada ¿Apresándola? Miren, aquí está De cerquita El diente Sí, se ve bien afilado Y acá está lo de Dilan Aquí dice algo por atrás Póngale pausa Para que le pueda leer Tiene toda la información De ese diente Póngale pausa Para que lo puedan leer Póngale pausa Y tradúcenlo Y leanlo todo Mira Muy bien Mira, mira la mía Ese pica, Dilan Este lo metes al agua Y se va haciendo más grande Crece como cinco veces Decía algo así ¿Y el diente? Diente No Llegamos a comer Y pedimos unos Tastaditos empanizados Y un ceviche Así es que A la tarde Y un amigo Nos recomendó aquí Se llama Wana Wana Y está aquí A la orilla de la playa Vean Provechito Provechito A comer Difica 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 D어가